Esta es la final del regional del puerto de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Está jugando un deck machina que lo trae este chavo con el afro y un deck tengo. Que lo trae este otro, chinito. Activo ahí. Activo duality. Adelante. ¡Quito! ¡Sergio! ¡Viva! ¡Efecto! ¡¿Por qué no quiero tomarme sehid? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Este puedo traer un Хиль. Oh, y veralo. ¡Especial Humana! solo que este no presentado para seccionar es todo pues y 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